Hola, hola, les hablo de la Biblia del Furgul del Furgul y en este video vamos a hablar de los tronos de noviembre y de lo lindo que sea esta pizarra ya, como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin perderme, sin quedar en blanco ya, entonces, ¿por qué a los tronos de noviembre? ya, porque después de esta fecha de doble fecha de noviembre hay un receso hasta marzo entonces quizás es el momento más oportuno para que algunas elecciones hagan cambio de técnico ok, lo más probable es que esto dependa de cómo quede la tabla después de esta doble fecha de los resultados ya, entonces vamos a analizar quiénes podrían ser aquellos técnicos que pierdan su trono este noviembre ya, Tite y Tabarez están ya virtualmente clasificados al mundial ok, sería una catástrofe que no fueran al mundial después de la cantidad de puntos que han obtenido y también por la cantidad de partidos que les queda ya, ya, entonces Quinteros, quizás Tite y Tabarez ahora lo que van a hacer es conservar, mantenerse en el ranking FIFA y también comenzar ya a poner los equipos a punto ya, Quinteros puede ser cuestionado después de esta doble fecha dependiendo del lugar donde quede por qué, porque Quinteros ha perdido varios partidos que ya tenía prácticamente en el bolsillo y los ha perdido en los últimos minutos ok, entonces eso puede volver ese fantasma puede volver dependiendo de en qué lugar quede en esta próxima doble fecha Pekerman ha sido cuestionado por los nombres que ha colocado en la selección ya, finalmente para esta doble fecha llamó, reconvocó a Falcao y llamó a Borja ok pero quizás los llamó muy tarde veamos cómo se adaptan a la selección entonces quizás por eso los llamó pero los debía haber llamado antes para que empezara su proceso de adaptación ok entonces vamos a ver en qué lugar queda Pekerman ok este que está acá es Pisi por su apellido esta figurita ya, y nos los vamos a saltar porque vamos a hablar de él más en profundidad más adelante Bausa puede ser cuestionado a pesar de que recién llegó ok la única razón por la que lo llamaron fue para que cortara cabezas y no lo ha hecho entonces dependiendo de cómo queda en esta doble fecha es posible que sea removido de su cargo ya en un video que se llama Argentina en casa de Herrero cuchillo de palo explico por qué no ha podido cortar cabezas ok además a Bausa le tocan una doble fecha bien complicada porque se enfrenta a Brasil que nunca ha perdido un partido de eliminatorias como local ya y luego también le toca otro complicado con Peckerman ok en Paraguay Arce recién llegó que fue un icono de su selección entonces ese se mantiene ok lo más probable Gareca también se mantiene ya porque ellos están pensando que Gareca los puede llevar al siguiente mundial y no a este aunque matemáticamente tienen posibilidades y Dudamel en Venezuela va a seguir porque en Venezuela los técnicos duran largos periodos de tiempo ok entonces en comparación con los últimos técnicos Dudamel recién llegó en comparación con los otros ok mientras más cerca esté tu equipo de la zona de repechaje más posibilidades existen de que dejes tu trono este noviembre ok el único que está lejos de la zona de repechaje y se puede ir es Hoyos ok porque sabemos que la federación de Bolivia ha sido muy cuestionada entonces si llegan a cambiar a los presidentes de la directiva es posible que quieran colocar a otro técnico ok entonces el único que es una excepción por esa razón ya entonces vamos a hablar de PISI porque es posible que después de esta doble fecha sea un buen momento para cambiar a PISI porque no sabemos cómo le va a ir ya dio malos indicios ok sabemos que PISI tiene tres problemas un problema es que lesiona a los 10 ya entonces en esta doble fecha para no incurrir en ese problema no los llamó no llamó a Valdivia y no llamó a Matías Fernández ok entonces un problema menos para él porque no los va a poder lesionar la cuestión es que Arturo Vidal no tiene reemplazante ya y él es negligente si a Vidal le da una fiebre o le cae mal algo que se vaya a comer en Colombia o se lesione o lo suspendan ok no va a haber reemplazante porque el único reemplazante táctico para Vidal es Matías Fernández es el único que puede hacer marca por acá y también puede irse al ataque ok entonces ya estamos desprotegidos nos llamó a Matías Fernández pero si llamó si llamó a sus regalones ok que es su segundo problema llamó Orellana Pedro Pablo Hernández Pulgar y Gutiérrez ya Orellana no se nota tanto porque es delantero no se nota tanto su no existencia Pedro Pablo Hernández no existe y los otros dos lo mismo ya si le pasa algo a Vidal va a entrar Pedro Pablo Hernández allí ok cuando uno ve que él llama a estos jugadores lo primero que uno piensa lo primero que uno piensa es Pisi no los ponga no los ponga que no los ponga no no los ponga ya no ya pero no nos engañemos él los llama y sabemos que para ponerlos ok él los llamó y los va a colocar entonces vamos a sufrir la vamos a pasar mal pero Pablo Hernández si lo coloca en Colombia le va a suceder lo mismo que le sucedió en Ecuador que no existió ok se va a ahogar con el calor se va a ahogar ya además sus regalones se pueden lesionar y apenas se recuperan o sin haberse recuperado al 100% él los llama ya pero Matías Fernández que ya lo colocaron en lista para el Milan que ya está listo para jugar que viene de la lesión no lo llama porque no es su regalón ya y su tercer problema ya sabemos que es que no lee los partidos él no sabe lo que está sucediendo sucediendo en la cancha lo que el otro técnico le está haciendo en la cancha él no tiene idea ya pero dentro de su error hizo algo bueno dentro de su error hizo algo bueno pero él no lo sabe él lo va a saber quizás si ve este video él se va a enterar de esto de que dentro de su error de no llamar a Matías Fernández hizo algo bueno porque tampoco llamó a Valdivia ok a Pinilla a Pinilla que ya sabemos que son una pareja ok no como en Paraguay que colocó a Pinilla y no colocó a Matías Fernández para que le hiciera los centros ok entonces dentro de lo malo sin saberlo hizo algo bueno pero Matías Fernández si puede ir solo porque es el único que sustituye a Vidal y ese no lo llamó ya entonces el panorama no se ve muy bueno para esta doble fecha porque ya sabemos que va a colocar a sus regalones y ya sabemos de todos estos problemas que él tiene ok entonces si él muere si él pierde su trono en esta doble fecha es porque se lo buscó ya porque acá se lo hemos dicho se lo hemos dicho que no llama a los regalones que los únicos regalones que le funcionan es por en salida y el gato silva cuando viene desde la banca porque el gato silva es bueno desde la banca porque cuando él está en la banca él ya leyó el partido ya sabe lo que está sucediendo y él entra y lo hace bien ok aunque también hay que decir que cuando entra por Marcelo Díaz desde el comienzo del partido no lo ha hecho mal hay que reconocérselo ya que son sus otros dos regalones ok entonces mucha gente me escriben en los comentarios que Pisi y los jugadores tienen que ver mis videos ya pero yo no puedo lograr eso ok porque ya mucho hago en mi tiempo libre para hacer estos videos investigar un poquito un poquitito las falencias donde no estoy seguro de lo que está ocurriendo actualizarme ya pero ustedes si me pueden ayudar ok los que me escriben que los Pisi y los jugadores deben ver mis videos ok pueden en su Twitter pueden tuitear el video que quieren que los jugadores o que el técnico vea ok lo pueden tuitear y etiquetan a jugadores de la selección o etiquetan a periodistas o etiquetan a dirigentes ok para que al menos alguien alguna vez le lleguen los videos ok entonces no sabemos que va a pasar con Pisi después de esta doble fecha entonces vamos a analizar quienes podrían ser sus su sustituto ya quienes serían los candidatos entonces vamos a colocar acá ahora ok el equipo que promovemos en este canal que es el equipo del 7-0 ya que va con Medel con Bravo con Ajara con Buseyur con Fuenzalida pero atrás en el lugar de Isla con Arturo Vidal jugando en su posición sin cambiarlo con Marcelo Díaz con Charles Aranguis Eduardo Vargas Alexis Sánchez Niño Maravilla y Puch ok este equipo lo analicé en un video que se llama el Triángulo de las Bermudas de Pisi entonces quienes podrían ser los sustitutos de Pisi si pierde el trono ok quien juega así ok quizás en lugar de Marcelo Díaz Matías Fernández acá ya o Valdivia acá o Valdivia acá y Arturo Vidal solamente lo he movido dos pasos ok ya también juega así donde este puede ser Matías Fernández o Valdivia ok acá perdón acá así ok este puede ser Valdivia ok Pellegrini ya Pellegrini pero Pellegrini una de sus virtudes acá hemos dicho las cosas malas de Pellegrini pero no hemos dicho las buenas ok para recordarles las cosas malas de Pellegrini ya una cuestión mala es esta le da pizza a sus jugadores después de los partidos ya sabemos que a este nivel no se pueden los jugadores no pueden comer pizza porque dura mucho tiempo en tu organismo entonces no puede comer pizza alguien me escribió un comentario diciendo que si pueden comer pizza si la pizza está hecha de no sé qué ok es cierto pero esa no es la pizza que Pellegrini le da ok él le da de la mala entonces mejor que no le dé de ninguna ya cuál es el otro problema de Pellegrini que se le dice ok el primer problema se resuelve no coman pizza que la federación les prohíba que entre pizza a San Pinto Durán o a donde estén de visita el otro problema que se le cuestiona es que sus jugadores no tienen sangre no salen a ganar pero en este equipo eso no hace falta entonces es un problema menos para Pellegrini ok es un problema menos porque estos jugadores estos jugadores ya salen a ganar él no le tiene que enseñar que tienen que salir a ganar ok ¿qué es lo bueno de Pellegrini? lo bueno de Pellegrini es que juega casi igual como ya lo mencioné y segundo que es un técnico flexible entonces él pudiera jugar incluso igual incluso igual porque él es un técnico flexible ok él llega a equipos chicos y los coloca arriba de la tabla ya tercera cuestión buena de Pellegrini tiene buen ojo ya en el Madrid que fue donde le fue mal ok no que le fue mal sino que no ganó pero le fue bien ok tiene el récord con más puntos ganados en una temporada pero ¿por qué no ganó nada? porque él no eligió a los jugadores que el Madrid compró los eligió otra persona por eso le fue mal porque no trajeron a los que él quería ya no sé si él tiene buen ojo para los jugadores entonces él se adapta a los equipos a los que llega y no pide grandes cantidades de dinero para comprar jugadores porque él se adapta a lo que tiene ok entonces él se puede adaptar acá ok es un técnico flexible ya lo dije la otra cuestión es un técnico con mucho rosa internacional con mucha experiencia muchos de los rivales directos Ecuador y Argentina ya él ha dirigido en esos países y conoce muy bien ese fútbol ok entonces viene bien además si Chile clasifica el mundial si Chile clasifica el mundial él probablemente ya conoce a jugadores de la mayoría de los equipos con los que Chile se pudiese enfrentar ok muchos de los jugadores que él ha dirigido o a los que ya se ha enfrentado en Europa ya los conoce ok muchos los conoce como rival y otros los conoce desde dentro entonces la mayoría de las selecciones ya tienen un jugador que él ha estudiado antes y que los ha visto de primera mano la experiencia ya ok entonces la prioridad yo diría que es Pelegrini ya esa sería la prioridad además está dirigiendo en China que para él su sueño era continuar en Europa alargar su estadía en Europa lo más posible y ya no lo pudo hacer entonces quizás para él sería más sería ahora sería fácil o más fácil dejar China y tomar la selección y luego retirarse como él mismo ha dicho que le gustaría retirarse dirigir la selección y después retirarse este sería el momento además se combinaría la generación de oro con el mejor técnico que podríamos tener además ahora que menciono eso Pelegrini es chileno ya para los que siguen las estadísticas nunca un entrenador extranjero ha salido campeón del mundo con otra selección ok si Pisi lo logra sería el primero pero para los que siguen en las estadísticas Pelegrini es chileno entonces otro punto a su favor ya desde allí seguramente habrán muchos nombres que la federación podría tener en mente y su última opción pudiera ser Nicolás Córdoba ya para Nicolás Córdoba ya les voy a decir cómo se para Nicolás Córdoba voy a cambiar el esquema y lo voy a colocar para que ustedes vean cómo juega Nicolás Córdoba ya va a ser muy difícil vamos a ver cuánto tiempo me toma ya voy a tratar de hacerlo ya ya no se quiere mover ya va ahí lo moví no sé si se dieron cuenta ya ahí ahí lo moví ahí ya así se para Nicolás Córdoba ok con el mismo parado solo tuve que hacer eso ya entonces el único problema es que Nicolás Córdoba no tiene mucha experiencia entonces quizás entre él y Pellegrini hayan otros nombres y sería la última opción ok pero la gente lo pide a Nicolás Córdoba la gente lo pide eso también es un problema porque ya sabemos que la federación siempre que la gente pide un técnico no lo coloca no lo coloca ok entonces eso sería todo por este análisis también me pueden dejar en los comentarios quién creen ustedes además de estos dos que podría dirigir a la selección chilena en caso de que a Pizzi deje el trono este noviembre así que si les gustó este video le pueden dar a like lo pueden compartir para que otras personas lo vean no olviden suscribirse así de esta manera no se pierden el siguiente video y se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!